Televida, el canal católico de la familia. Con más de dos décadas llevando la buena noticia día tras día a la familia y la sociedad. Únete y se parte contribuyendo con tu donación a los números de cuenta en pesos. 771-786-472, cuenta corriente en dólares. 781-622-626, cuenta de ahorro del Banco Popular. Y en Banreservas, la cuenta corriente en pesos. 030-0078-005, con tu donación evangelizas. Televida, el canal católico de la familia.